Son las gordo que no me lleve el cable Es que el gordo no sabe de verdad Las nueve y cuarto Si, llevamos la pantalla de la ocho y media porque te encuentro a Irene Bueno, Irenita, que me ha querido Adelia, ¿cómo estás? Besitos Y me ha hecho mucha ilusión Y pues empezamos el vlog con Chloe dando por culo con su orejita Pues vamos a pasear a los perros, está dormido Estamos aquí para pasear Mira, mira que bonita en mitad Amor, niñas A fin Chum A fin, chum Vamos a pasear a los perros Y me está diciendo, me coge ya los perros, ya se puede cortar Hola Bueno, bueno, no me traigo mi palo No me gusta porque me voy a dar un tema Mira mi gallo Bueno, mi gallo que no gallo, sabía la historia de mi gallo Y me da un aire así para comerse y todo Y vamos ahora a comprar Y... y eso, y son las once ¿Cuándo nos habéis visto nosotros las once comprando? Nunca creo Nunca, y no esperábamos que estamos a las doce Pero es que le propuse paño nuevo Y como no estábamos diciendo esto es lo otro Que nos deberíamos de acostar más temprano Bueno, nos acostamos a las doce Y levantarnos más temprano Pero es que, porque estábamos viendo Crónica Vampira Quizás ¡Aaah! Me encanta Y... y estamos en el coche ¡Ay! No es flag, oye Pero más que flag es de menos pedido Y hoy la verdad que hace un día Algo regular Está duviendo Bueno, pues ya hemos llegado a Cata Y se está haciendo una pizza Uy, no me veis Una pizza que hemos comprado Esta del líder Que te traen cuatro Vienes hechas Uy, todo está por medio por ahí Pero en fin Que acabamos de hacer De comer De meterla en el horno y picarle las otras cosas Y está está haciendo Y yo mientras Estaba viendo un vídeo Que no sé si lo veis Uy, me reflejo yo Pero estaba viendo un vídeo Del canal Cristi y Jesús Que no sé si lo estáis viendo Y me encanta Porque son, no sé Lo digo porque, no sé Tú sabes que yo digo Todo lo que yo pedí de menos Y estamos haciendo Que alguien que va a Madrid Y está haciendo ahora Vlogs y estas cosas ¡Aaah! Me encanta Porque es una pareja Que hacen vídeos entre los dos No como yo que tengo un canal Y hago vlogs y eso No, ellos los hacen entre los dos Y la verdad es que está súper chulo Me encanta No sé, son muy apañados Muy simpáticos Y así que os recomiendo Que os paséis por su canal Que es este de aquí Yo creo que lo estáis viendo bien Pues este Y que ya verá Que no voy a arrepentir Que está muy chulo Así que pasaron Y también Os quería comentar De que Son las cuatro Y vamos a comer ahora Sí Vamos a comer ahora Este vídeo Que no os he dicho Pero estamos a sábado Perdón por mis pelos Pero es que Tenía una cola Y yo digo Vamos a salir más o menos Decentes en el vídeo Y me la he quitado Y está aquí dos puosas Y eso Y que no os he dicho Pero que estamos a sábado Así que el vídeo Lo voy a intentar subir El domingo O sea, mañana Porque esta tarde Noche No vamos a comer Que a mi hermana Y vamos a esperar Todo este chocolate Os hagas eso Y yo intentaré grabar Porque me da mucha vergüenza Porque vamos El novio de mi madre Mi madre Mi hermana Mi cuñado Yo hice mal Y eso Y estoy aquí viendo vídeos Mientras se hace la pizza Que la pizza ya está fecha Os lo voy a enseñar Madre mía pintada Es de nada Es de nada Con el vídeo Por ahí se ha escuchado venir Pero no viene Ah, claro ¿Cómo va a venir? Así están todo el día ¡Ay! ¡Ay! Mi mucho ¡Ay! 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 Que es que en realidad Nunca saco yo a los perros Si os fijáis Siempre intento de eso Y no los saco ¡Naya! ¡Qué tía! de la clóy yo tengo pelas de loca lo siento uuuuuy uuuuy uuuuuy mira la bañada a Chloe, no le gusta a Elito, no le gusta a ella Bueno, pues aquí estamos, hemos hecho una ensalada, pero diferente a las demás que sigo. Sí, bastante diferente. Aquí tenemos a la Clau en mi bolso y estamos esperando a que venga mi madre. Estamos en el coche, conducido yo para acá. Me tiro en caso. Y voy así. No me voy a poder ver. Tampoco me ha arreglado mucho porque es con mi hermana. Y eso. Y yo digo, pues voy a grabar ahora mientras espera mi madre para entrar a las dos juntas, así. Para esperarlas. Y eso es las diez menos cuarto, ¿verdad? Pues no tengo ni idea, eh. Y es que no grabamos porque estuve con eso después para hacer los perros, que tardé un rato, me duché. 9 y 36. Me duché y me puse corriendo hacer eso porque eso se pica cositas muy chiquitas y llevan muchas cosas. Entonces pues se tarda. Y pues estamos aquí esperando. Y no sé si grabaré algo con mi hermana porque me da vergüenza. Pero a lo mejor grabaré así la mesilla o ya luego jugando o algo, ¿no? Ya se grábala. Sí, a ver. Poco a poco. Oh. Mi garganta. Tibia. Mmm. Mmm. Joder, el flash. Bueno, pues le hemos comido. Mira qué gallo. Mira lo que cae de la meja. Mira, quiero decir mi Nora. Mira Nora. ¡Nora! ¡Nora! Te llevo malamente con la sequitilla. Me han sucio ya de tierra. Guaperrima mía, preciosa, hermosa. ¿Qué te quiere tu tía, madre? Y tienen pelo, ¿eh? Tócalo. ¿Te parece azate? Esto sí. Esta perúa. Y hola. Aquí se ha agarrado. Sí. ¿Qué te ha agarrado? Sí. ¿Qué te ha agarrado? Sí. Lo que pasa es que otra vez te lo hago con un morde. No tan chico. Lo hago con... Mira. Un morde perfecto. Ya te lo puse. Sí, hola. ¡Jualo!